El Loco El día que llevaba de al manicomio Por Loco Vamos disfruta el presente ya Nada en esta vida es para siempre hermano Escucha la voz de esta gente que dice Nada en esta vida nos pertenece para siempre Disfruta el presente, nada de la muerte te salvará No olvides abrir tu mente para ser feliz Hay que sacudir la puerta Busca siempre una sensación Que sacuda tu corazón Con calor, con amor, destruya el bajón Siga el ritmo, chalón, chalón Sube todo lo que puedas Llega hasta donde tú quieras Tu camino es para abajo Sigue siendo loco, loco, loco Ahí va, déjala Es solo una forma de libertad Ahí va, déjala Es solo una forma de libertad Tengo ya bien, cantamos de fiesta Chido, simbol, late bien, cabrón Recuerda que cada quinto rindo Que es planeta y a lo que operas por vos ¿Cuál es, cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Hoy puedo estar donde nunca iba a imaginar Desde acá te puedo ver Ay, fíjate que loco, loco, loco Cae toda tu energía Con la vida, con la mía Que la noche se haga día Y ya se empezó, loco, loco, loco Vamos, disfruta y presente ya Nada en esta vida es para siempre, hermano No escuches la voz de la raza Si te quieres sentir Y que sale a la calle y no callas Voy al gato de la razón Hazte amigo de tu dolor Dale bella a tu inspiración Y vuela bien cerca de Dios ¿Cuál es, cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Vamos, disfruta el presente Nada armado Para siempre llena toda la energía Si siempre me inventa ponerla en la tira Buscar, mano, una sensación que palpite en tu corazón La voz, hermano, destruyó abajo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, déjala, solo una forma de libertad Ahí va, déjala, sigue siendo un loco, loco, loco Ahí va, déjala, solo una forma de liberarte Ahí va, déjala, sigue siendo un loco, loco, loco Ahí va, loco, loco, loco Ahí va, loco, loco, loco Ahí va, loco, loco, loco No, no, no.